y visiones el noticiero de escambray presenta su emisión de esta semana desde villa los laureles perteneciente a la cadena hotelera isla azul si quieres conocer cómo viven los espirituanos este verano quédate hasta el final del noticiero sin dudas el pasadilla en los laureles es una de las opciones más demandadas en este verano veamos qué opinan los espirituanos sobre los servicios que aquí se ofrecen bueno primera porque es mi cumpleaños es mi cumpleaños cumplo año y es un lugar tranquilo hay buenas ofertas y se pasa bien aquí un lugar bonito y agradable bueno el año pasado yo vine me gustó este lugar que es muy bonito para compartir en familia en amistades tiene muchísimas ofertas buenas y hoy viene para disfrutar de ella que encuentras la diferente tiene un lugar arregladito muy bonito limpio organizado y un servicio muy bueno porque la piscina chiquita es rica porque yo me meto y está rica el agua bueno creo que es una buena opción a las niñas le gusta mucho este lugar la piscina como tiene piscina para niños chiquitos pues rico ve porque bueno pueden disfrutar ahí y las ofertas también son buenas y bastante económicas para como están los tiempos por estos días casi una veintena de habitaciones de la villa los laureles están siendo rehabilitadas por una brigada de las tunas pertenecientes en prestur s a bienvenido yuri para conversar sobre este asunto y otros que tienen que ver con el funcionamiento de la villa los laureles si nosotros cometimos una serie de de trabajos en este saludo el 26 de julio sobre todo lo más importante que tuvimos la vía era 19 habitaciones que teníamos fuera de orden que tenemos de ellas ya quedan 11 en orden para la explotación en las vacaciones del mes de agosto ahora se hicieron diferentes actividades en la villa como reanimar la villa se hizo pintado se pintó la villa casi en su totalidad pero se va a seguir trabajando en este mes hasta que se pinte la villa completa entonces en las habitaciones fuera de orden estaban en fuera de orden por diferentes problemas que presentaban como cuáles cubierta interiores baño e instalaciones hidráulicas reparación en las paredes pintura es decir se hace una reparación completa de la habitación esas labores deben concluir antes del día 15 de este mes ya me deben entregar todas las habitaciones que estaban fuera de orden y ya con las habitaciones que tenían fuera de orden ya tenemos casi 90 habitaciones en la villa para explotar en víspera a nuestro verano en nuestro verano qué opciones tienen los espirituanos que se hospeden aquí en la villa los laureles bueno las opciones que tienen los los que se hospedan eso se llama mercado interno tienen diferentes opciones como al piscina el bar lobby tenemos parrillada tenemos actividades de piscina tenemos show por la noche en el bar lobby con varias propuestas culturales que hacemos nosotros aquí en el hotel i i i i i i i Bueno, primera vez que vengo acá, me han hablado muy bien de este lugar y ando de visita por acá ahora por el país y quiero dar una vuelta por aquí. Que todo está muy bien, que la piscina tiene calidad, que hay buenos servicios y por eso es que escogiste el lugar ahora para ver cómo está esto. Bueno, yo vine aquí a un pasadía, es un lugar, es una villa agradable, es un lugar hermoso, no está tan bien. ¿Qué opciones tienes acá para beber? Bueno, tenemos un lugar ahí, nos van a dar varias ofertas, croquetas, no sé, varios tipos de meriendas, ¿viste? ¿Los precios te parecen bien? Sí. Bueno, a mi niña en particular le gusta mucho venir acá por la piscina pequeña, siempre hay buenas ofertas, el ambiente se pone bonito, rico, los payasos y ellas los disfrutamos de verdad. Bueno, hay buenas ofertas y la piscina está muy limpia y muy bonita. ¿Y los precios qué te parecen? Bien, asequible. Bueno, que está muy bueno y todo limpio, todo muy acogedor. ¿Vienes todos los veranos la primera vez que viene? Sí, todos los veranos venimos. ¿A qué opciones pueden acceder los espirituanos y también personas de otros lugares del país que lleguen hasta Villa Los Laureles en este verano? Bueno, nosotros tenemos una opción de pasadillas que son 400 pesos por persona. Entras a la instalación, disfrutas de la piscina, disfrutas de los lugares, tenemos una cafetería, tenemos el bar lobby, cafetería donde ofertamos croqueticas, ofertamos panes, ofertamos cosas de merienda como tal. La parte del bar piscina que ofertamos bebidas, bebidas que pueden ser para niños sin alcohol, pueden ser dispensadas, cuando tenemos dispensadas, podemos tener cuando tenemos cerveza embotellada. ¿A qué hora abre la villa para los clientes que vengan al pasadilla? La villa la abrimos a las 10 de la mañana, de 10 a 6 de la tarde, diariamente, menos los lunes que tenemos el día de limpieza de piscina, de limpieza del lugar. Tenemos también la parrillada, en la parrillada ofertamos comida cubana de todo tipo. Tenemos un espacio nuevo que sacamos en Laureles que se llama El Bodegón, que es donde tenemos, ahí ofertamos tapas, ofertamos bebidas, ofertamos tragos, y es uno de los lugares más lindos de Santa Espíritu. También han llegado en este verano hasta los Laureles trabajadores de Cultura y del Inder para ofrecer, digamos, una diversión desde ese punto de vista. Sí. ¿En qué consisten? Ellos vienen los fines de semana, hacemos actividades de todo tipo como el Inder, de recreativa, deportiva. Cultura nos ofrece la compañía Haciendo Futuro. A ver, porque es una de las mejores vías que tenemos, se siente uno aquí confortable, tiene todos los requisitos. ¿Qué le parecen los precios? Nada, están asequibles. Bastante aceptables para ver, para poder venir y pasarse el día aquí aunque sea. A pasar las vacaciones con mi familia, porque esto es un lugar muy acogedor, está el clima muy bueno, los servicios que ofrecen están también espectaculares y me encanta venir aquí. Porque me gusta pasarla aquí con mi familia y todo eso. ¿Qué encuentras las diferentes más? No, dan buena atención y me gusta cómo atienden aquí las personas. La piscina, las ofertas gastronómicas, la animación, la música, es un gran lugar para disfrutar en familia. ¿Qué te parecen los precios? Bueno, están bastante asequibles. Según estuve viéndote, vamos ahorita a comprar pollo y demás. Durante el verano, la finca Los Álamos recibe visitantes en grupos, quienes tienen el derecho a un almuerzo campesino con la sazón de los lugareños, el disfrute de la piscina y de otras áreas que distinguen a esta unidad perteneciente a la empresa Flor y Fauna de Santispíritus. En esta edición impresa de Escambray, busca el reportaje de la periodista Xiomara Alsina. Ubicada en el kilómetro 383 de la carretera central y fundada en 1980, no caben dudas de que Villa Los Laureles sigue siendo uno de los sitios preferidos por los espirituanos para vivir el verano. Nos vemos en Visiones la próxima semana. ¡Gracias!